Luego, el siguiente es 2016, la regional de Barcelona que gané, uno de los mejores días de mi vida, sin ninguna duda, además me levanté sabiendo que iba a ganar, que es lo mismo que ha dicho Alec este año y ha ganado en la regional de Barcelona. Y una cosa que dijo Soen que me impactó demasiado es que los tres únicos campeones en la historia de una regional que son de Valencia, los tres nos llamamos Alejandro. Alec, Soen y yo, dos de ellos en Barcelona. Es muy heavy, o sea, es muy heavy. O sea, es muy fuerte, tío, me dejó loco ese dato. Si eres valenciano y te llamas Alejandro y le tiras al free, tienes una posible carrera exitosa por ahí. Si te llamas Alejandro y eres valenciano, si no has improvisado en tu vida, dale caña, bro. Claro, claro, prueba, no vaya a ser que el año que viene. Dale caña, dale caña, tío. No, bueno, la regional de Barcelona fue una locura, me acuerdo, tío, que tuviste la final estaconjado, que estuvo muy guapa. Bro, bro, un cuadrante, o sea, un cuadrante bastante heavy, o sea, me tocó, así fue, el BTA que fue la batalla esta famosa que dieron. Sí, la réplica. La réplica esta, que me hicieron volver a rapear, hermano, o sea, fue una locura, la verdad. Ese día fue de los mejores días de mi vida, sin ninguna duda. Qué guay. Sí, es que ahora mismo la gente como que no le da tanto valor igual a ganar una regional de Red Bull, pero, no sé, en ese contexto por lo menos, era como, no sé, era muy distinto a lo que se ve ahora y es verdad que... Era el sueño, era el sueño de nuestra vida, tío. Sí, sí, sí. Y literal, o sea, el sueño de mi vida era ganar la nacional de Red Bull. Ese era mi hito histórico, ¿sabes? Entonces, que ya al final, conforme vas yendo a nacionales y tal, y vas viviendo la experiencia, te das cuenta de que en realidad ya estás viviendo ese sueño, ¿no? De ser de los mejores de España, de que te persiga un helicóptero en un bus en mitad de Madrid, ¿sabes? ¿Y esto qué, bro? ¿Vivo en el GTA o qué? En el campo del español, rapeando, nada. La verdad que he tenido una experiencia de ese plan muy loca. Tío, y por cierto, después, al final, si tú buscas en YouTube RC, ¿sabes? O sea, al final de todos estos años, prácticamente una de las cosas que más virales ha hecho, o la que más viral, al final fue tu batalla con Bennett de A Puerta Cerrada, con lo de Leyendas Urbanas, que de hecho después hicisteis como una canción, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, esa idea se me ocurrió a mí, lo de hacer la canción de Leyendas. Se lo comenté a Nelson y a verse, porque ese beat, no sé si lo sabes, pero en Spotify tiene millones de visitas, en YouTube tiene 8 millones de visitas el beat. ¿El beat? O sea, el beat, no, tiene 6 millones el beat y 7 millones y medio nuestro tema. O sea, ese tema, o sea, ese beat puede ser de los más pegados de la historia de España, literal, Leyendas Urbanas. Y me ha llamado así, entonces, claro, fue la idea mía, porque claro, salió el minuto viral, que en realidad, obviamente, la parte más guapa es la de Bennett, pero la combinación que hacíamos entre mis cantaditas y el rapeo suyo, súper en trapa y rapidito, es brutal. O sea, de hecho, si Bennett, si hubiese montado en esa colaboración, ese tema tendría 25 millones. Sí, 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 sí. 20, 25 millones tendría. Tendríamos un disco de oro, literal, literal. No, no, total, ¿eh? Es que es verdad que en su momento fue como una locura y, no sé, además, yo creo que seguro que fue como de estas cosas que, o sea, cuando fue vuestra batalla ahí, los dos diríais, joder, está guapo el beat y, bueno, ha sido una buena temática, ha estado guay, pero no era algo que los que estaban ahí sentados pensasen. Esto, 20 millones de visitas, tío, esto acaba de pasar, ¿sabes? Seguro. Sí, de hecho, el recorte de esa batalla tiene 25, 26 millones de visitas, ¿eh? ¿Qué dices? Si lo buscas, puede ser top histórico de la historia de las batallas, esa temática. Pero te voy a decir más. Los dos enfocamos mal la temática leyendas urbanas, porque leyendas urbanas, en realidad, a lo que va es a la chica de la curva. La llorona. Y nosotros lo llevamos a leyendas del urban, o sea, del rollo urbano. Los dos. Y estuvo guapísimo. Porque, claro, no es una leyenda urbana, es una leyenda de urban. Y, en realidad, yo había enfocado, literal, toda mi temática a eso, ¿sabes? A leyendas de la calle, ¿sabes? No de la curva, de miedo, ¿sabes? De rumores, no. Enfocándolo mal, o de otra manera, lo petó, ¿sabes? Es que yo creo que igual, es como que esa temática en concreto, daba como totalmente igual que fuese lo que dije. Lo guapo era como más bien el rollo musical, el cómo os adaptabais al beat, el cómo la combinación y la química entre tu estilo como musical, así el suyo de métricas tranquilos, ¿sabes? O sea, lo que importaba era cómo lo dijeseis y no qué era lo que dijeseis. Sí que me llamaba la atención y era para ser tu turista porque, tío, yo recuerdo cuando vi esa batalla, me quedé con esa sensación de, hostia, ha estado guay. Pero ya después, cuando empecé a ver las cifras que se movían, las cosas, vi lo de tu canción y tal, dije en plan, hermano, pero aquí qué coño ha pasado, tío. O sea, le ha gustado mucho la gente. Y bueno, después, esa temporada que fue, bueno, estuviste en FMS creo que cuatro temporadas y esa fue la que al final acabaste bajando de la batea esta contra Merak. Iba a preguntarte cómo viviste lo que fue ese momento de dejar estar en FMS y también si tú ya tenías pensado apartarte porque yo sí que recuerdo de conversaciones contigo que no me habías dicho directamente, pues, quiero dejar FMS, pero sí, por ejemplo, recuerdo cuando estabas rapeando para la última batalla, como practicando y tal, sí que me habías dicho, rollo, mira, si gano y me quedo, pues, bueno, me quedo, pero si pierdo, también como, ¿sabes? Como de puta madre, como es que la vida me ha dado un mensaje, yo siempre he sabido y se te ha visto, yo creo que a ti lo que te molaba de verdad era la música, entonces, ¿cómo? Total, total. De hecho, yo estaba en un momento que estaba con cuatro trabajos a la vez, yo, pues, eso, estaba en lo de la obra de teatro diariamente, estaba siendo colaboradora en Vodafone U semanalmente también, tenía las batallas FMS más las exhibiciones, más los conciertos, que en ese momento también estaba bastante a tope. Entonces, literal, yo era, vale, me quito FMS, que es una cosa que me cargaba el cerebro una barbaridad, era el trabajo que más duro se me hacía, que más duro se me hacía. Ah, y que no sé si en ese momento, no, no, vale, nada, me he rayado, que también como que me ocupaba mucha parte mentalmente, entonces decía, prefiero estar en los otros tres trabajos de puta madre, ¿sabes? Y como quitarme todo este estrés tan negativo que tenía, porque además lo llevaba mucho a casa, tío, o sea, él perdía, volvías al mismo lugar donde habías perdido, porque encima como era puerta cerrada, siempre era en el mismo sitio, tío, era agotador. Es que yo esa sensación sí que no la he llegado a vivir, pero tuvo que haber sido raro. Era durísimo, tío. Y además que también, que yo no sé cómo te sentiste tú, pero como que, yo recuerdo que habíamos formado como un grupo, como una familia prácticamente en las temporadas en las que estuve yo, de verdad que lo sentía como una familia, tío, era como algo increíble. Y de la temporada esa a la puerta cerrada, dejé de estar yo, dejó de estar Alphonse, dejó de estar Walsh, dejó de estar Chuty, dejó de estar Skone, es como que hubo, o sea, media plantilla, la que lleváis toda la vida desapareció. No, y de repente empiezan, o sea, entran los de segunda división, que traen un nivel, que imagínate los que entraron, brother. Sweet Pain, Gazir y Benak, ¿sabes? Y Tirpa, es que, bro. O sea, que pueden ser cuatro de los mejores de la historia de España, bro, literalmente, literalmente, y entran los cuatro así del tirón, que dice, ah, vale, ¿quién es el más flojo? No sé, Tirpa, bro, que rapea como Cristo, Mena, que de repente es Casey O, Gazir, que es el Chuty pequeñín, bro, que dices, hermanos, que esto es angustioso. Luego, el Sweet Pain también entró durísimo, con batallas encima muy virales, muy tal, o sea. Si el debut que hizo contra Blon, joder, y Tirpa, es que vamos, Tirpa puede pensar el más flojo a priori de los cuatro, porque son titanes, y Tirpa es año acabo subcampeón del mundo, o sea, es que es una generación de la polla, ¿eh? No, no va a volver a pasar. No, 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 yo creo que no. Yo con todos mis respetos, y en realidad no tengo que pedir perdón, porque yo también me estoy incluyendo, no entró una generación así. Yo no me considero tan buen batallero como esos cuatro, eso está muy por encima de mí. Yo lo que he tenido era una esencia súper diferente, eso sí, o sea, yo tenía como mi propio estilo, mi propio flow, y eso también, a día de hoy, se debería priorizar más, porque eso luego ya lo hablaremos y tal, pero siento que se está perdiendo esos matices de cada freestyler, ¿sabes? Es algo que identifique completamente, o sea, Blon no tiene nada que ver conmigo, tú no tenías nada que ver con Blon y con tal, Arcano era otra cosa, Tutti era otra cosa, BTA era doble tempo, ¿me entiendes? Sí. O sea, cada uno su matiz, bro, no de repente el BTA sabiendo hacer de todo, pero sonando un poco a todo. Entonces, ya está listo. ¡Gracias!